Un ensayo dirigido por el Hospital Valdebron de Barcelona demuestra que un nuevo fármaco reduce el cáncer de colon en un 67% de los casos. Se trata de la mezcla de dos anticuerpos que actúan contra la misma proteína y es efectivo en pacientes con cáncer avanzado que ya no responden al tratamiento convencional. Constituye un avance importante en el tratamiento del cáncer ya que puede aplicarse también en otro tipo de tumores según el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Valdebron, Josep Tabernero. El tratamiento constituye un paso más, no es una cura definitiva, es hacer que la enfermedad tenga más tiempo control, que podamos controlar la enfermedad durante un mayor tiempo. Con este nuevo fármaco se abre una posibilidad de tratamiento con mejores resultados para estos cánceres avanzados de colon, que son el segundo tipo más común del mundo, pero se pretende llegar más lejos. Los siguientes pasos ahora es demostrar que esto es beneficioso en fases más precoces de la enfermedad. De los pacientes con enfermedad avanzada, el 40% podrían ser eventualmente subsidiarios de poder recibir un tratamiento como este. O sea que realmente si conseguimos demostrar en las siguientes fases de la investigación que el producto es activo, que la suma de estos dos anticuerpos es activo, podríamos tratar a una población muy importante de pacientes. Los oncólogos calculan que cada año se producen en el mundo unas 694.000 muertes a causa del cáncer de colon, lo que supone un 8,5% de todos los fallecimientos por cáncer y la cuarta causa más común de deceso por esta enfermedad.